Con el auspicio de Enjoy Summer, suerte que es verano, enjoy, hay que vivirlo. Presentamos UCB Televisión Noticias, edición central. Fina Enjoy Summer y vive la emoción de ganar un G. Cada jueves un ganador y todos los martes sorteos de hasta 5 millones. Enjoy, hay que vivirlo. En la cabina Activia muchas mujeres aceptaron contarnos cómo disfrutan un verano sin hinchazón. Cuando tú me recomendaste Activia yo no te creí. ¿Por qué no me creíste? Porque eres muy flaca. La delgadez no tiene nada que ver con el tema de la hinchazón. Yo opté por tomar Activia y vi resultados y yo por eso estoy acá, porque yo quiero compartir. Pero yo al principio yo no creía. No, es que nadie cree, pero uno tiene que probar y ser constante para darse cuenta de los resultados que uno obtiene. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que uno se siente cómodo. Cómodo con lo que uno supone. Siente el verano con Activia. Siente a pleno tus emociones. Nuevo Speed Stick Stengar. Te mantiene seco, protegido y ayuda a combatir las manchas. Te mantiene seco, protegido y ayuda a combatir las manchas amarillas. Pase lo que pase. Nuevo Speed Stick Stengar. No le da chance al sudor. Speed Stick. Dos veces más protección. Este verano, prueba el nuevo y refrescante sabor pomelo rosado. Te sientes bien, te sientes livial. En la cabina Activia muchas mujeres aceptaron contarnos cómo disfrutan un verano sin hinchazón. Cuando estaba hinchada, me dan ganas de andar en pijama todo el día. Me probaba diez veces la ropa y nada me quedaba bien. Empecé a tomar Activia y me dio muy buen resultado. Mi autoestima está arriba. Pucha, es agradable ponerte la ropa y que no se te salga el rollo. Poder ponerme chor. A los niños les aburre la leche, así que con el yogur es una buena alternativa. Eso es esta. Siente el verano con Activia. Siente a pleno tus emociones. Se investiga si fue ante la muerte de dos aspirantes oficiales de carabineros que murieron en plena instrucción en Curacabí. Se iniciaron sumarios. Con más de 50 millones de pesos, huyen delincuentes tras asalto a dos sucursales bancarias en la capital. Diez cajas de explosivos fueron encontrados por Gendarmería en cárcel.